La avenida González Gallo estuvo bloqueada en tres de sus carriles luego de que una caja de tráiler se desprendiera del pesado camión que la trasladaba. Fue aproximadamente a las 4 de la tarde de este lunes que un tráiler con dobles en mi remolque que circulaba por los cruces de González Gallo y Salvador López Chávez, esto en los límites de la colonia Atlas, tuvo un pequeño accidente cuando la segunda caja trasera que llevaba este pesado vehículo se desprendió de la quinta rueda, por lo que terminó sobre la calle sin tráiler que la transportara y bloqueando tres carriles de la avenida González Gallo, esto en dirección hacia la calzada Independencia, lo que generó bastante tráfico en la zona. No se registraron lesionados, únicamente un gran susto cuando el chofer se percató que la caja que transportaba que cabe mencionar iba cargada, dio un fuerte golpe contra el asfalto, desequilibrando un poco el manejo del conductor que rápidamente se orilló y permaneció en el lugar para esperar a las autoridades. En el lugar se hicieron presentes unidades de policía vial quienes fungieron como primeros respondientes y estuvieron agilizando el tráfico, así como también tuvieron que bloquear contra fitambos ambas vialidades para poder hacer las maniobras que la grúa que llegó al lugar haría para despejar el área. Yo soy Mario Vaca, reportando desde las calles de la ciudad. Gracias. 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 Gracias.